¿Qué pasó? Se retrasó el vuelo dos horas. Siéntate. Mejor vamos afuera a fumarnos un cigarro. Estoy dejando de fumar. ¿Estás tan tranquilo? Gracias a Nikuitin. Nikuitin es el único tratamiento a base de parches que te ayuda a superar gradualmente tanto la dependencia física del cigarro como la psicosocial con su programa de apoyo total. Nikuitin te ayuda a dejar de fumar con tranquilidad.